¡Suscríbete al canal! Ok, aquí está A ver Aquí, aquí está Uno Ok, también me estaban preguntando Que iba a ser de especial Para los 2000 subscribers Pues realmente no sé Qué hacer, les pido de consejo Que me ayuden a elegir Si regalamos una cuenta De armas o No sé Saludos Respuestas O algún torneo No sé, ustedes deciden Ya que gracias a ustedes Pues Llegué hasta este número De subscribers Y pues Muchas gracias por apoyarme Y por suscribirse también Y por dejar sus comentarios Muchas, muchas gracias Ok, aquí está esto Ya mire dónde está Invisible Ok, en un 1vs1 Están prohibidas Las torretas Y también las pociones De invisibilidad Pero es un imposible Que trates de evitarlas Tanto las torretas Como Las pociones Y también Las mech Y todos los demás Que vienen Ok 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 Ok, se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acabó El partido Terminó 3 y 3 Ok, sigamos Con la siguiente Voy a ver Si sigue aquí Ok, si sigue aquí Cambiaré de arma Voy a poner La que él tiene Es esta Neu No, no es esta Es Esta Eficacia 19 Ya la tenía Hace un rato No sé que tan letal sea Vamos a verla Oh Ok Si me gustó No sé si sea De Si sea como La Prototipo O sea como La solar Que No tenga que pegar Directamente Claro No va a pasar No va a traspasar La pared Ya que no es La prototipo Ni la otra Oh Ok Eww Muy bien Ok Aquí está Eww Ok Si me convenció Esta arma Ahí está Ya le debía El 1 vs 1 A este amigo Desde hace mucho tiempo Ya le debía El 1 vs 1 Desde hace mucho tiempo A este amigo Perdón por haber tardado Tanto Ya que Las actualizaciones Y Pues también La internet Y Ok Aquí está Aquí está Ok Ya miré Que no tienes que pegarle Directamente Al jugador Eso sí No te pasas Pared Ok Voy a regresar Ok Aquí está No Granada Ok Está bien Depende De ustedes Como quieras Para llevar El 1 vs 1 Si lo quieren Con granadas Ok Granadas Si lo quieren Solamente Sniper Ah Yo los voy a seguir Para ser justos Ah También Del arma Que ustedes quieran Ok Ahí está So Si es muy buena Arma Se les recomiendo Para los que no la tengan Ah Ok Eww Ok Está bien Ya casi se termina El tiempo Ok Acá está Creo que tiene lag También yo Ahí está Eww Ok Se acabó el tiempo Victoria Gané Muy bien Empato fue el primero La segunda la gané Vamos por la tercera Tenemos aún espacio Su suerte amigo Ok Aquí se está A lo mejor Está grabando También Tiene su canal Ok Aquí está Oh no Voy a esperar A que se termine Un poco Tiene lag Tiene lag Agarró también Oh nice Ok Vamos a pelear Un poco Ahora Resultó Resultó más fuerte Que yo Ok Si tiene mucho lag A lo mejor También está grabando Él No lo sé Vamos a esperar Ok Si tenemos Bastante lag Si miran Lo maté Y aún no Vale que lo maté A lo mejor Lo cuenta No sé Perdón por la tardanza De inscribir el video Del Wambus y Juan Primero me tardo En hacerlo Oh Primero me tardo En hacerlo En jugar con él Y luego en subirlo Perdón por eso Amigo Ahí está Si miran No cuenta Si lo maté O no Ahí está Tarda bastante Pero ahí está Ok 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 La partida Está un poquito Lenta Eso me ayuda Un poco Ya que No es tan No es tan A la carrera No es tan A la prisa Como con otros jugadores Que tengo que andar Corriendo Exponiéndome Ahí está Si miran No tiene que Tirarle directamente Al jugador Si le tiran A la pared Y está cerca Si lo mata O si Pegan también Al piso O cerca Si lo mata No tiene que ser Directamente Hacia la cabeza Se nos está Terminando El tiempo Wow Esa estuvo Buena Porque no miraba Me llegó Por detrás Ok Ahí está Aquí está Aquí está Venganza No Ahí está Venganza Y así Podríamos jugar Y también Grabar Con todos Ustedes Bueno Eso es todo Por ahora Amigos Los veo en el siguiente Video Adiós